¿Qué tal? Espero que se encuentren bien de lo mejor y bueno antes de comenzar con este vídeo les quiero decir qué opinan de que estoy subiendo un vídeo diario déjenmelo saber en los comentarios y bueno después de decir todo esto les quiero decir que vayan y se metan a comunidad y me respondan esa encuesta que estoy haciendo allá de qué tipo de vídeo les gustaría que subiera más tutoriales de Free Fire, más blogs conmigo o cómo tener miniaturas, cómo ganar dinero en YouTube, etc, etc, etc y bueno chicos comencemos con este gran bug bueno chicos antes de comenzar con este bug les quiero decir, bueno acá estoy jugando una partidita les quiero decir que qué tal, qué les gustaría que subiera más al canal ahorita tengo pensado hacer unos varios sorteos pero bueno ustedes díganme qué más o menos qué puedo hacer y bueno aquí lo voy a poner un poco en cámara rápida, ¿por qué? porque pues no sé no tengo muchas cosas, esto puede ser un buen escondite como ustedes pueden ver chicos aquí yo también lo hice para eso voy a hacer un buen escondite ya sé que muchos lo saben y ya lo sé chicos que todos saben también hay un escondite muy bueno que puede ser aquí en hangar en esta parte ya se está cerrando la zona así que me voy a probar este es en esta parte en la tercera en la tercera vagoneta en el tercer edificio chicos aquí en el tipo árbol que está aquí chicos aquí como pueden ver si me pongo ahí no me veo muy bien y pues bueno ese es un bug muy feo la verdad pero pues puede que sirva en algún momento chicos por ejemplo nadie ve hacia los árboles o algo por el estilo así que bueno pues podrían aprovechar ese bug y bueno chicos el verdadero bug aquí viene, suscríbanse, activen la campanita chicos para que nos motivemos a subir más videos el escondite está aquí chicos donde está por Clock Tower, Hangar y Vimasaki está entre esas tres partes, está en esta parte que todos conocemos me imagino todo gamer de Free Fire conoce es en esta parte lo único que tenemos que hacer es agacharnos y como ustedes pueden ver no nos podemos acostar y como ustedes pueden ver bueno chicos nos pueden ver así que bueno en este caso como ustedes pueden ver mi mochila no le puse ninguna para que se camuflajeara con el pasto y me puse ropa camuflajeándola así que bueno chicos por si su mamá les habla que vayan por las tortillas o algo así ya saben que truco hacer y este truco es libre de hacks o algo por el estilo así que espero que te haya gustado dale like, suscríbete, activa la campanita y sin nada más que decir nos vemos en otro video, chao chau